Javier, pero dígame, ¿a quién es usted que hay allá atrás? Mira, Javier anda con otro de atrás. ¿Pero y dónde está? ¿Y cómo es la vaina? Pero venga acá, pero además son los pies. ¿Y qué fue? Yo creo que era por lejos, me salga ahí. Yo creo que era uno, me salga ahí. ¿Ves que Javier tiene cuatro patas? ¿Qué le fue el caco? Yo le fui el caco, ¿eh? ¿Qué le fue el caco? Esto es lo que se llama el play viejo. No, yo me voy. ¿El quién te dio peracho? Bueno, sí. ¡Rumbo a los pericos! Ahí está la merienda, pues no se ven las guarnábanas. Eso está lleno de guarnábanas, matica, pero no se ven por el brillo. Esto se le llama la Barranca Colorado, llegando donde quema. Aquí parece que sacaron una botija. Mira. Ahí ves si hay vela ahí adentro. La botija de Juan. Esta es la entrada de su hilo. La subida de la... ¿Esta la subió la niña menta o no? No, la de Manuel. Por ahí se subió la subida de Manuel. Aquí no es. Seguimos rumbo a los pericos. Esta casita, ¿de quién es que es? Este era de... De... De Zoyla. De Gela, ¿eh? Aquí hay una puerta, no se sabe. Ahí ponete como la casa de niebla, ¿a dónde era? Ah, pero mira, hasta una gispeta hay para hacer que los pericos. Bueno, aquí estaba el colmado en este lugar de Arturo Berino. Arturo Berino. Ahí era que estaba el colmado. Aquí están las pruebas de la gente que van bajando. Aquí están las huellas. La huellas de los chivos. Sí, los chivos, vacas, puestos. Esta es la tina de Eloy. Y tiene agua, sí, mira, está llena de agua. Pero esta era la tina de Eloy. Aquí es una especie de angostura, más para abajo de la chorrera. Aquí es que se va a hacer el plan de la presa de Guama. Miren cómo es. Ustedes ven que es alto de ese lado y alto de este lado. O sea, que da una presa genial. Ahí es. Aquí hay una barranca muy alta. No es la de los pericos, pero es alta. Hay que coger rápido que hay un terremoto proclamado. ¿Cómo se va a decir que hay un terremoto? ¿Ustedes se imaginan? Sí, pero aquí hay abejas también. Mire, hay abejas. Ahí, mírela ahí. Ahí la estoy enfocando y allá hay otra cueva. Esta es la ceba de Bulón. Dicen la gente aquí, no sé. Una tremenda ceba. Ahí hay guineo también, allá atrás no se ven, pero ahí hay guineo. Mata, mata, pero los guineos no tienen. Por ahí es la subida de Pacoal, pero no se ve, porque el caminito está por allí arriba. Pero es por aquí. Ya por aquí hay señales de vida, porque aquí hay agua. Esta era la entrada de Eloy. Bueno, ahí sí, ahí está la tina. Pero esa era la entrada, por ahí se subía. ¿Ves algo allá arriba donde está? ¿Qué? ¿Es qué? No, pero esta gente está como medio loco. Aquí hay otra barranca que no se sabe cómo se llama, más para, llegando a los pericos. Como 15 kilómetros más para arriba. ¿Esto es algo que no se va a usarlo? ¿Esto es algo que no se va a usarlo? No. Este es alto y bonita. Aquí hay pruebas de los lavadores de tierra. Vea, ahí daba oro, vea. Hoyos, pero cuando usted ve, ahí hay otro hoyo. Pero bueno, monté el camino por aquí, ve. Ahí hay más hoyos. Sí. Hay provee antes, esto era hoyo y hoyo. Es uno para acá que salta. Por aquí como que arrastraron leña, pues. ¿Dónde fue guay? Bien.